cuarta ronda a ver qué pasa hoy siguiente ronda 4 4 4 4 4 no te conozco primero me curo segura cura de urgencia que son y una herida segunda me vuelvo a curar 1 2 3 4 tienes una ficha de activación bien voy a activar a los soldados de asalto primero con este con el que éste también tiene línea visión o no pues con este primero un momento voy a repetir este por la habilidad que tiene en este adyacente por repetir bien y este es el futuro si lo voy a mover para aquí así ya tiene línea visión vamos y le voy a dar concentración ha sido trato verde y repito es dispara con el rojo y dispara vale eso sí no puede porque si lo rematos puedes descansar y ahora descansar te quitas un otro lado claro si puedo volverme a tensionar me toca creo que lo que va a hacer es bueno te puedes poner a repartir repartir y no 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 se no una una del una una vida, o sea, un escudo. No tienes eso. Uno y al otro también uno. Uno a este y el otro, ¿cuál decías? Al oficial. Está decente. Bueno, vuelvo a pegar. Al oficial lo pongo mejor aquí. Ahora tendría que curarme. Si no me va a herir, me va a herir. Fúlate, fúlate. Fúlate, después pongo el gigantón. Pero bueno. Si me hiere, pues nada, tiene que herirnos a los tres. ¿A quién le pegas? Al mismo. Vale. Toma. Cinco. Tres. Muerto. Sí, caput. Ya tienes sitio libre. Sí. Más tú. Vale, el ingeniero. Lógico. Sí. Esta es que está adelante. Claro, qué casualidad. Y son dos ataques, además. Sí. Ay, qué muerto. No pasa nada. Vale. Cuatro. Cuatro y con el incremento uno más. Cinco menos dos, tres. Te mata. No, quince, diez, siete, siete, ocho me mata. Estás ya herido. Ya no. Ya estoy entero. Hola. Vale. Hola. Y el segundo ataque, claro, te toca hacer a ti porque los altistas están de tensión muy increíble. Ah, mira, eso está bien. Ahora soy un sparring. Tenéis un escudo. Uck. No, vale. 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 Son seis. Y una siete. Eh... No, no va a ser una siete. Va a curarse una. Te voy a curar eso. Seis menos tres, tres. Tres, dame concentración. Dos. Ah, no. Ya no tengo eso. Ah, estoy bien. Vete a ver. Eh, pues sí, claro. Muero. Uno, dos. Un momento. Tres. Interrumpo. Eh... Con la habilidad esta de orden. Elijo otra figura amiga a dos o menos casillas de distancia. Esa figura puede interrumpir para realizar un movimiento. Pero necesitas gastar una acción para eso. Ah, es una acción. Vale. Ah, multada. Una. Dos. Fallo mío. Tres. Cuatro. ¡DISPARO! Uno, dos. También tienes cuatro. Cuatro. ¿Voy a disparar? Mucho tienes que disparar ahí. No fui, ¿no? Ya. Voy a empezar. Marta fue, sí, ¿no? ¿Fui o no fui? Porque lo tenía así. Sí, es que fuiste. Marta fue la que reventó. Fuiste, fuiste. Sí, la que reventó. Esto se movió un poquito. Ponelo en rojo al empezar. No lo puse. Venga. Sí, estaba. Lo que has tenido que dar la vuelta. Tiene defensa uno. Y laces dos. Tres. 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 Pues laces dos. Dos. Bueno. Dos de daño. Y como no tengo una diez cerquita. Te quitas dos. Una de esas. Ah, no, espera. Uso explosión. No te vale para nada. Nada. Me quito uno de estos. Vale. Pues ahora sí que ya no hay nada más que activar. No. Entonces, ponemos todo al derecho. Aquí le doy esto. A ti, que estás ahí pegado para que pueda rematar a uno de los terminales. Vale. O a Marta para que se acerque. Yo sigo de sparring. A Marta para que se... Porque si Marta ahora la primera va y ya de primero se acerque, se pone por aquí. Para Marta. Esto que puede estar raya. Que no se puede cruzar. Es sí. No hay línea de visión. Ah, para que se ponga aquí. Para que no lo moleste. No llego. Yo gano dos de amenaza, que los voy a gastar ya. O sea, retrocedo y meto otro soldado imperial. Vale. Y... O sea, salta cinco. Y ronda cinco. Todo derecho, todo en verde. Se acaba la ronda. Se acabó. Las cuatro se acabó. Pues está muy al 50%, la verdad. Hemos metido otra de la pata en lo mismo que os decía en el vídeo anterior. No se puede ir tan seguido con la ficha de activación, aunque tampoco creo que haya supuesto una diferencia muy grande. Y hemos visto la primera muerte, que no es muerte, sino herida del juego. Y ha sido yo, claro. ¿Quién iba a ser? El pobre Guki. Como veis, cuando un jugador queda herido, esto es muy distinto a Descent. Se le da la vuelta, se le quita toda la vida, se queda limpio, digamos, pero pierde algunas características. Si vuelvo a morir, no creo, porque Oscar tiene que herirnos a todos, con lo cual me dejará en paz, supongo. Aunque ahora yo debería ser el sparring, pero él intentará dejarme en paz, me imagino. Pues, en ese... si vuelvo a perder toda esa vida de ese lado, estoy fuera de la partida. Así que aquí sí que podemos dejar jugadores fuera y, como ya os he dicho, los héroes, como veis, no son inmortales. A ver cómo sigue la cosa.